Bueno amigos, le habla Eliazar Meléndez y este es su programa Hablando Claro con Alianza. El gobernador Ron DeSantis lleva meses batallando los hechos y la ciencia del COVID. Que la Florida haya sido en cierto momento el centro nacional del coronavirus simplemente no le ha importado. Lo único que le ha importado es reabrir los negocios para estar bien con Donald Trump y para no tener que pagarle a la gente el desempleo. Famosamente DeSantis cambió varias veces al principio de la pandemia la información que el Departamento de Salud Estatal le estaba dando al público. Cuando una científica que trabajaba para ese Departamento de Salud Estatal, Rebecca Jones, cuestionó lo que estaban haciendo, DeSantis hizo que la despidieran de su trabajo. Y cuando Jones lo siguió criticando, DeSantis despachó a su asistente Helen Ferrer Aguirre, la misma que trató de venderle a los hispanos que la separación de niños en la frontera pues no era gran cosa, para que difamara su nombre en los medios. Ahora, a semana de la elección, y todavía atado al barco de la deriva que es la campaña de Donald Trump, DeSantis quiere hacer lo mismo que el presidente. Taparse los ojos, taparse los oídos, decir que todo está bien, reabrir los negocios y olvidarse de hasta las mascarillas. Y si te enfermas, pues te enfermas. Pero los números son tercos y todos los días salen para comprobar que la estrategia del gobernador no está funcionando. Así que DeSantis encontró una solución novedosa a ese problema de los números. Este pasado sábado, DeSantis simplemente no los reportó. Y ya, sin números no hay casos, no hay muertos, no hay hospitalizados, no hay problema. Vamos para la playa gente que todo está bien. El gobernador dijo que los números del sábado estaban incluidos con los del domingo, pero es difícil confiar en líderes que llevan desde el principio tratando de esconder los hechos. Esta es la verdad. En 7 meses se han reportado más de 720 mil casos del coronavirus en la Florida y más de 15 mil muertes. Esos 15 mil muertos no son solo números, son nuestros abuelos, abuelas, padres, madres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, maestros, doctores y profesionales de la salud. Son la gente que veíamos todos los días en nuestra comunidad que no tenían por qué morir. Y la gente ya ni se asombra de hoy que salen 3 mil casos nuevos a diario en la Florida o que mueren 200 personas más del COVID. Pero eso no es normal. Lo más triste es que DeSantis no ha aprendido de lo que ha ocurrido hasta ahora. El gobernador no quiso cerrar los negocios en marzo por no interrumpir con la bebelata de los universitarios aquí en Spring Break. Después en mayo trató de decir que todo estaba bien para ver si podía traer la convención republicana a Jacksonville. Y ahora por estar bien con Trump, DeSantis está obligando a que se abran todos los negocios, se elimine todo tipo de multa a personas que no usen máscaras y se abran las escuelas. El gobernador sabe que eso va a causar muertos y enfermo. Y él dice que hay camas para atenderlo. Pero las camas no son un tratamiento para el coronavirus. ¿Qué va a pasar cuando ocurra como en julio, que había escasez de tratamientos antivirales como el Remdesivir y la plasma? ¿Qué clase de tratamiento en Sivir van a poder recibir esas miles de personas que se enfermen cuando los que están atendiendo, los doctores, médicos, enfermeros, técnicos de salud, llevan semanas sin dormir bien, trabajando turnos de 16 horas porque hay demasiado pacientes? Eso no le importa a DeSantis. En verdad, a no le importa nada. Por estar bien con Trump, él pone en riesgo tu salud y mi salud. Gracias. 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 Gracias.